¿Y cómo andamos, compa Lupe? Andamos al mil por millón, decía un viejón en la madrugada Con pita no hago a todo a gusto, ahorita mi sueño me baja la fiesta ¿Cuándo pues? Pues aquí vamos ya Con el compro de Wilberto y Talibán Todo queda en familia Aquí anda mi compa muy, güey Me lo vino a echarle gas, güey Aquel me ha costado voltear la verga Este huevo es cuando se atacó, saludos y saludos Nada bien Yo stating que fuera en mia Sé sanciona Y yo sabía mucho Estaba que se caiga por el engine Vuelve nuestro choque ¿Y qué? Ahora aband missed ¡Suscríbete al canal! ¿También? ¡Mira! ¡Yo también! ¡Tirolenca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos a la isla! ¡Llegó la chalupa del terror! ¡Jálale Meko! ¡Jálale Meko! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos, blu! ¡Vamos, blu! ¡Vamos, blu! ¡No, no! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos! ¡Vamos, blu! ¡¡Vamos! ¡Vamos, abuelo! El gordito con chinflao Agarrame la riata En pocas palabras Here go my rocks Pull the shit up more Alright bitch Hold up bro How are we? I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go This is my anchor I see it gone ¡Suscríbete al canal! 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 f**k f**k ok damn he was on there too bro por eso jalaste un chingo de draft por eso lo sabes damn damn nada si voy a estar con la vez it's like three times they robbed this fool huh yeah compa pancho fantumflash el vaniguey la mas cagando en la pufi aqui en la verga he got the same one the same one yo saque una caña de este wey la llevo dos tambor me iba a dar una la tuve que se cayo pa calar la cañita del compa blue ah algo bello ooo 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 a burro ay papá es el ay compa talibana toma un pescador a la verga tomando una foto para mandársela a su viaje y decirle que la saco uuuh instruUP junta mi línea wey b tragá invéwide murphy bring it over here that's right fucking skonka sacala a la verga wey tremos net traes nida de seis wait 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 traes nida de seis chibu ready? limit? limit? yes sir here we go yeah i should have just got hit i swear to god bro i swear to god bro i swear to look mine too here 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 he 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 he's not hitting like this what is this? what is this? that shit hit like a trout it hit it like three times yeah? you ready? yeah it is he's going to pull up with the thing cut that's bottle homie bottle homes you see this one don't fight that good bro like the little one oh now i want to fight you don't have nothing on that one huh? yes sir limit shout out blue though he gave me a trout no cap he gave me a trout no cap oh this one's fat huh? go on he's like a little three pounder hell yeah hello 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 my rat but what the fuck islam heyенно there he is hello hello i didn't got to try 음식 made an excellent ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!